Bueno, canta Sandra Mianovic. A ver, sorprendenos, Sandrita. Recúrdame ese café por las mañanas. O disfrazame con tu traje de locura. Quéreme porque muero en esta madrugada. Quéreme por un rato, si vivo mañana. Quéreme porque muero en esta madrugada. Quéreme por un rato, si vivo mañana. Muchas gracias. Qué linda. Es una canción que quería cantar porque es de Cris Morena. Ah, es de Cris. Es de Cris. Así que, bueno, quería hacer este pedacito de esta canción dedicada a Pablo. Y ahora una dedicada a Chiqui, que es la mejor de ti. Bueno, gracias querida. Honrar la vida. Yo lloro con esta canción. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir. De las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida. ¡Bravo! 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 ¡Sandrita, qué bien cantado! ¡Qué bien cantado! ¡Qué emociones! Es verdad, la vida hay que honrarla. ¡Hay que honrar la vida! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.